¿Quién será el que pueda adorarte noche y día? ¿Quién hará en tu vida del tiempo una poesía? ¿Quién llevará a tus ojos esa luz de alegría? Como yo, como yo antes lo hacía Sé que algún error yo cometí por imprudencia Y es lo que motiva que hoy me falte tu presencia Sé que es muy grande tu orgullo Pero estás de mí enamorada Como yo, como yo estoy de ti ¿Quién hará mujer a cualquier hora? Dime quién podrá contigo ver la aurora Dime quién será tu amante y tu amigo a la vez Piensa bien lo que te puede traer tu decisión No trates de engañar tu mismo corazón Sabes que nadie te amará Como te amo yo Dime quién te adorará ¿Quién te llenará de amor? Dime quién ¿Quién te llenará de amor? ¿Quién te llenará de pasión? Dime quién te adorará ¿Quién te llenará de amor? Dime quién Si algún error yo cometí Perdóname, regresa a mí Dime quién te adorará ¿Quién te llenará de amor? Dime quién ¿Quién te adorará? ¿Quién te besará? ¿Quién te hará mujer? ¿Quién te hará soñar? Dime quién te adorará ¿Quién te llenará de amor? Dime quién Dime quién Me encuentro solo Me siento ahí solito en solo Si tú no regresas yo lloro Dime quién Dime quién ¿Quién te adorará? ¿Quién te llenará de amor? Dime quién Soy parte de tu alma, vida mía Te necesito cerca, noche y día Dime quién ¿Quién te adorará? ¿Quién te llenará de amor? Dime quién Te quiero para la eternidad Quiererte para mí es mi felicidad Dime quién ¿Quién te adorará? ¿Quién te llenará de amor? Dime quién Dime quién Dime quién Dime quién ¿Quién te adorará? ¿Quién te adorará? ¿Quién te llenará de amor? Dime quién Dime quién Dime quién ¿Quién te adorará? ¿Quién te adorará? ¿Quién te adorará? Dime quién